¡Vaya mi China! Las Románticas del Destructor ¡Nueva Dinastía! Frankie Ruiz Junior Me da rabia Saber que te di todas mis caricias Por ti yo creaba fantasías Pensando que tú siempre estarías aquí Me confundí Yo vivía para ti Si quieres que te perdone No va a suceder Ahora maldigo cuando yo te amé Nos atrapó el silencio Y el amor se nos fue Ya no hay más palabras de mi vida te aparté Nos atrapó el silencio Me engañaste Mataste mi corazón ¿Cómo pudiste ser tan cruel? DJ Nene Nueva Dinastía Yo te di todo mi amor No quiero saber ya más de ti Vete por favor ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Sí! Nueva Dinastía El Destructor ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Cómo quiere que te lo diga? No quiero saber nada de ti Jugaste con mi mente Vete ya, mujer ¿Cómo quiere que te lo diga? Tú me engañaste, mujer Yo te quería Y eras infiel Sí Otra vez Las Románticas del Destructor Nueva Dinastía Vete ya, mujer ¿Cómo quiere que te lo diga? ¿Cómo quieres que te lo diga? Búscate otro Que te persiga Vete ya, mujer ¿Cómo quiere que te lo diga? Tú me engañaste Me presionaste Acabaste con mi vida ¿Cómo quiere que te lo diga? Ya tú sabes ¿Cómo quiere que? Vete ya, mujer Te fuiste, te fuiste Y perdiste, perdiste Vete ya, mujer ¿Qué fue lo que hiciste? Loca te volviste Vete ya, mujer Aunque me duela contigo No voy a volver Vete ya, mujer Porque yo tengo otro amor No necesito tu querer Vete ya, mujer Por favor Entiéndeme, mujer Vete ya, mujer Vete ya Como quiere que te lo diga Ya te lo dije, pa' Sí, sí, sí Vete Vete ya, mujer Vete ya, mujer Vete ya, mujer